Ahora con ustedes, transmitiendo en vivo con toda la información que tenemos a esta hora. Carlos, vamos a irnos a Estados Unidos un momento a hablar sobre el cierre del gobierno. Nancy Pelosi le envió una carta al presidente Donald Trump diciéndole que no va el mensaje de Estado. Se cambió ella, cambió su posición. Inicialmente la carta decía, le sugiero, considere cambiarlo. La posición de ella a partir de ayer es, no lo va a dar en la Cámara de Representantes. Y hoy el presidente Trump le contesta, pues mire, yo voy a ir a la Cámara de Representantes. Espérate. Y me voy a presentar. Carlos, espérate, espérate, espérate. Él no está invitado. Él no puede, él no puede ir a la Cámara. No, no, claro que puede ir. Es más, él puede ir donde le da la gana. Sí, pero él no está invitado. O sea, él puede ir allí, él puede ir y sentarse en el saloncito, en el saloncito que yo fui, en el sitio de almorzar que yo fui un día, mi esposa y yo fuimos con Luis Fortuño, y cuando él era congresista, y hay un sitio allí de almorzar, bien emblemático, en el Capitolio. O sea, él puede ir allí y se come, se come la lenteja. ¿Qué pasa si la señora Pelucino cierra? Pero ella no puede, ella no puede cerrar el Congreso. Ella puede determinar de que el Congreso, de que la Cámara de Representantes, no el Congreso, porque el Senado es otra cosa, ¿eh? Pero ella puede determinar que hoy, o en tal fecha, la Cámara no va a abrir. Sí, pero en algún momento abrirá y él, y él se, o sea, lo que está diciendo Donald Trump. Ajá. Claro que, mira, pues entonces vamos a hacer una recolecta para comprarle a Donald Trump una café de campaña, para que le establezca la monte ahí en el Capitolio, a ver qué día va ella a abrir aquello, porque él se presenta y se mete allí a hablar. Y, espérate, hay que comprarle también algo, porque necesita hablar por un micrófono, la señora Pelucino se los va a prender, ¿eh? Claro, pero eso, eso se, Carlos, eso se resuelve con un equipo de karaoke. De hecho, yo tengo uno aquí de la nena. Définito, pues, yo creo que sería maravilloso. Tiene una bocinita y un micrófono. Pero, pero. Un equipo de karaoke que vaya el presidente a cantar. Claro, un karaoke, pero, claro, y me imagino que una de las canciones que cantarás será México Lindo. Bueno, pero, ahora hablando un poco en serio, Carlos. Te estoy llevando esto. Sí, sí, sí. Te llevo esto a este extremo para que vean lo ridículo de esta situación. Ok, para la gente que nos está viendo, escuchando a través de nuestras páginas, de nuestras estaciones de radio, lo que pasa es lo siguiente. El presidente de Estados Unidos, sea el que sea, hace un discurso a la nación en el Congreso. Cuando iba a hacer el discurso, Nancy Pelosi, la líder demócrata de la Cámara, le envía una carta diciendo no debe de dar el mensaje mientras el gobierno esté abierto. Luego de eso, o mientras el gobierno esté cerrado. Luego de eso, ella tenía un viaje para Afganistán o Egipto. No sé, Afganistán parece que es. Es Afganistán, no iban a parar en Egipto. Es Afganistán. Y el presidente Trump le canceló el viaje a ella y a los otros congresistas demócratas. No, 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 no le canceló el viaje. Le canceló el avión. Le canceló el avión. Que ellos se podían ir en avión privado. El Congreso no tiene sus propios aviones. Se podían ir en avión privado. Y ellos vayan en avión privado si tú quieres ir. Exacto, pero entonces le canceló esto. Ahora la Pelosi, Nancy Pelosi, le envía una carta en respuesta diciendo bueno, pues usted no es bienvenido aquí en el Congreso a dar. Digo, no exactamente eso, sino queda suspendido el mensaje. El mensaje no va mientras el gobierno esté cerrado. Y Donald Trump le envía una carta diciendo yo voy a ir. ¿Puede el presidente Donald Trump presentarse allí y decir aquí me paro y aquí me van a escuchar? Pues claro que sí. Ahora es que lo escuchen cualquier cosa. Claro, pero una pregunta. Pero puede hacer un show aquí. Ahora la prensa completa se va a ir detrás de él. Ahora, Carlos, te hago una pregunta. Si Ray Cruz, Ray Cruz, que para efectos de Washington, Ray Cruz es alias Chucho Matapuerco, Juan del Pueblo, Chucho el de la esquina. Ese soy yo. Si Ray Cruz va al Congreso y se para allí, dice aquí yo quiero hablar y me paro y me tienen que escuchar. ¿Me pueden arrestar, Carlos? No puede. No te tienen que dar ni ni entrar, siquiera. Ok. Pero no tiene derecho a entrar. Pero una pregunta. A las salas donde están los... Al gran salón de la cámara no tiene derecho nadie que no sea representante. Ok, pregunta. O invitado. El sargento de armas del Congreso puede decirle al presidente, usted no entra aquí. Y si el presidente trata de forzar la puerta, le dice usted no entra aquí. ¿Eso lo puede hacer? Bueno, que fuese. Que fuese la puerta. Pero lo pueden arrestar. Si entra sin permiso, lo pueden arrestar al presidente. ¿Quién lo va a arrestar? Oye, ¿quién lo va a arrestar? Bueno, pero a mí me arrestarían. Pues claro que sí. Llamarían a la policía, que es policía del Estado, policía federal. Secret Service. Pero el Secret Service, ¿quién lo maneja? Es el presidente. ¿Quién va a arrestar al presidente? O sea que en otras palabras, si Donald Trump se para allí, Donald Trump va a hablar, se va a expresar. No, no, espérate, espérate. Puede hablar por lo que le dé la gana. No tiene ni que abrirle la puerta a quien quiera, ¿eh? Sí, pero se puede parar allí en el podio. No, no, pero espérate, espérate. ¿Quién te dijo que le van a abrir la puerta? Sí, pero algún congresista que le diga, venga, ustedes, venga, venga a mi oficina y tranquilo. No, 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 no. Quien decide si se abre las puertas o no es la señora Pelot. Bueno, pues entonces va a tener que cerrarlo por bastante tiempo conociendo a Trump. Bueno, no, no, por eso es que te dije, vamos a hacer una colecta para comprarle una casa de campaña. Hay que también comprarle un portolet porque tendrá que ir al baño en algún instante porque posiblemente le cierren los baños. Mira lo ridículo donde yo te estoy llevando en este argumento. Carlos, qué vergüenza, Carlos, cuando yo veo las noticias de la UCA, de United Kingdom, de Gran Bretaña, y yo veo que están hablando del Brexit, de la economía, firmando acuerdos con Francia. O sea, uno ve como un tipo de movimiento en el gobierno profesional, digno de presidente. Oye, allá está. Oye, el parlamento inglés, aquello es el escándalo mayor y las criterias que se forman. Esto es típico. Claro, pero yo no veo una pelea de cartitas. Yo no veo una pelea de cartitas. También una carta. Tú no vienes. Ah, te envío otra. Te cancelo el viaje. No, 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 no. ¿Por qué? Porque allá el sistema no es presidencial. Ok. Y la primer ministro es miembro del parlamento. La jefe de estado allí es miembro del parlamento. Aquí el jefe de estado no es miembro del congreso. Son dos sistemas diferentes. Ok. Pero allá, oye, tampoco vamos a decir que los europeos son más elegantes que nosotros. No, allá también se asean por las orejas del burro. Son iguales, son iguales. Oye, y lo que está pasando en España. En todos los lugares. Sí. Bueno. Esto es todo parte de un cambio dentro del mundo. Mira, mi abuela hubiera resuelto esto como resolvió. En una pelea que yo tuve con primo, hermano mío, que tenemos la misma, más o menos la misma edad. Creo que hay cuatro meses de diferencia. Teníamos más o menos tres años cada uno. Y ya estábamos dando unos golpes y gritando. Y mi abuela nos agarró a cada uno por el pelo. Nos llevó al baño. Abrió la ducha fría y nos metió a los dos. Y ya está. Con agua fría se resuelve esto. Eso es todo lo que necesitan estos dos señores. Bueno, vamos a ver, Carlos. Carlos, esto es Noticias Generación News. Gracias a todos por vernos. Bien, otras noticias. Gracias a Carlos Tirado, que me da un último hora aquí en los comentarios. Gracias, Carlos Tirado, por la actualización. Países que apoyaban a Juan Guaidó, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Paraguay, Colombia, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Chile, Honduras, Kosovo, Georgia, Guatemala y Panamá. Países que están a favor y los otros, los que están a favor. Falta Salvador que es de izquierda, falta Nicaragua que es de izquierda, Bolivia no lo apoya, falta Uruguay. Los que apoyan a Maduro son Rusia, Cuba, Bolivia, Turquía y México. ¿Interesante? No, era de esperarse. Oye, AMLO es un socialista certificado. Sí, no socialista, es un comunista certificado. Pero no es un bolivariano, ¿eh? No es bolivariano, pero es un socialista. Lo es. Y ahora... Pero vamos a ver, todavía falta muchísimo. Yo lo único que le ruego a Dios es que no haya derramamiento de sangre en Venezuela. ¿Qué es lo que yo le tengo miedo? Si Maduro decide, con su grupo del ejército que se quede con él, confrontar al resto del ejército, vamos a tener una matanza, ¿eh? Así es. De uno y otro lado. Carlos, gracias por el análisis del día de hoy. Oye, una aclaración. Ajá. Ayer yo les hablamos de una cosa. Sí. A Cristiano Ronaldo le pusieron 18.6 millones de euros como multa. Ah, como multa. Además de los 366 mil que hablaban. O sea que no fueron los 366 mil solo. No, no, los 18.6 eran los que le debía al Estado. Ah, o sea que él lo que hizo fue, paga lo que debe y esta multita. Y esta multita. Ah, espérate. Y los otros. En España si te condenan a menos de dos años, no vas a la cárcel. Ok, ya entiendo. Así que... Y eso le aplica a... Y en el cielo gloria. Eso le aplica a todo el mundo. Al pobre yerno del rey, del ex rey, cuñado del rey actual, pues está en la cárcel. Sí. Así es. Que le pusieron más de dos años. El cuñado del rey... No creo que se haya robado 18 millones. El cuñado del rey, el cuñado del rey lo metieron preso y a Cristiano Ronaldo lo dejaron jugar en Italia. Claro que sí. Así es. Acuérdate que los reyes de hoy en día ya no son los que tienen corona, ¿eh? Los reyes de hoy en día son los atletas y los artistas. Así es. Bueno, vamos a ver. Carlos, así que mañana seguiremos analizando estas y otras noticias. Y vamos a rogar esta noche de que no corra la sangre en Venezuela. Así. Y que se resuelva lo más rápidamente posible. Así es. A favor del pueblo. Así es, así es. Gracias, Carlos Chardón. En vivo con nosotros aquí en Noticias Generación. Bueno, hay una persona que nos llamó un poco más temprano y me habló conmigo fuera del aire. Me llamó al 305-900-4541. Habló conmigo fuera del aire y me estaba hablando sobre Venezuela. Este hombre nos llamaba desde Luisiana y yo lo voy a llamar. A ver si lo consigo aquí. Lo voy a llamar porque él se comportó y dijo, mira, quiero hablar y lo más bien, quiero hablar con los venezolanos y darle unas palabras. Vamos a ver si es este que está aquí. Ok, aquí está. Vamos a ver si es este, este, este número es desde, desde, desde Alaba, desde Luisiana. Desde Luisiana nos está.